¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en En Rojiblanco. Último vídeo de 2021 con noticias. Noticias personales, noticias relacionadas con el Atlético de Madrid y con muchas, muchas ganas del próximo año. Aprovecho este minuto de intro que me suelo tomar para pedir likes, suscripciones y todas esas cosas que podéis seguir haciéndolo, claro. Gracias por los 7400 que llevamos hace un rato para deciros que mañana, 1 de enero de 2022, vuelvo a la plataforma morada. Ha sido un mes duro, un mes complicado, más allá de temas de aquí, del coco, ha habido más temas que ya os contaré cuando pueda, pero mañana la previa del Atlético Rayo se hará en la plataforma morada. Si aún no me sigues, link en la descripción, porque muchos me preguntáis, ¿cuándo vuelve? Es con mañana 1 de enero. Vais a entender muchas cosas de por qué me fui repentinamente y por qué volví. Daros las gracias a todos por este año, ya sí que sí, un año natural, tanto en YouTube como en la plataforma morada, con un crecimiento increíble, con un apoyo increíble, tanto aquí como en El Bebé, como en el canal secundario, que también tenéis el link en la descripción, crecimiento increíble, apoyo brutal. Os quería dar las gracias porque para mí significa mucho, era un sueño cuando yo empecé a hacer esto, el poder decir que puedo vivir o que me pagan por hacer lo que más me gusta y puedo decir que lo he conseguido y puedo decir que es gracias a vosotros que día a día venís aquí, a veces con mi opinión, a veces no, un debate, pero siempre con el respeto a todo lo que supone mi trabajo. Y nada, ese es el mensaje que os quiero mandar en el último vídeo de 2021 y que vamos al 2022 con todo, con todo. Mucho más contenido, muchas más horas de streaming, muchas más vídeos tanto aquí como en el canal secundario y a nivel personal creo que el 2022 para mí va a ser un año importante porque va a ser un punto de inflexión. Voy a tener que dejar algunas cosas que estoy haciendo para dedicarme muchas más horas y mucho más tiempo al canal, a los dos canales y a la plataforma morada. Gente, dicho, nos vemos mañana en la plataforma morada. Tenía un montón de ganas de poder deciroslo y de volver a veros. Bueno, aprovecho este vídeo, pues no voy a hacer solo esto, ¿no? Vamos a hablar de varias noticias y sí, que sé que estáis expectantes, que habéis visto a Dusan Blaovic en la miniatura. Vamos a hablar de Blaovic. Vamos a cerrar el año 2021 con el anime del año. Porque podría ser el anime del año el anime de Griezmann, pero el anime de Griezmann ya acabó. Entonces el anime del año es Blaovic. O sea, es Blaovic el anime del año. Bueno, vamos a empezar con que el Atlético de Madrid ha subido a su página web el año en imágenes, ¿vale? Dice aquí, comenzábamos el año en Vitoria, jugando contra el Alavés con goles de Llorente y Luis Suárez ganando. Un año importantísimo para el Atlético de Madrid. 24 de enero, los tantos de Joao Félix, Luis Suárez y Correa nos permitieron remontar al Valencia, al cual derrotamos por 3-1 en el Metropolitano. Seguimos con el 13 de febrero. Coque recibió, celebró su triunfo, 483 partidos del Atlético. Una cifra que le permitió igualar a Tomás Reñones, siendo el jugador con más partidos oficiales de la historia rojiblanca. Cuidado, ¿eh, Coque? Que ahora no está pasando por su mejor momento, pero que estamos seguros de que volverá. Nueva remontada. El 10 de marzo visitó el Atlético del Metropolitano. Se saldó con 2-1 de la mano de Llorente y Suárez. Simeone, ¿qué dicen de Simeone? Ese día Simeone superó a Luis Aragonés como el técnico rojiblanco con más triunfos, con 309. Seguimos contra firmar tablas en Getafe, que ahí fue cuando empezó todo el culebrón de Saúl. El 21 de marzo regresamos al Metropolitano para ganar 1-0 a la vez con el tanto de Luis Suárez. Ese gol supuso el número 500 en su carrera como profesional. El penalti, ¿eh? O Black fue uno de los héroes contra el Álabes en el Metropolitano, deteniendo el penalti a José Lu en el 87. Uno de los momentos del año, sin duda, ¿eh? Carrasco. La Liga 2021 concluyó con tres trabajadas emocionantes victorias. El 12 de mayo vencimos 2-1 a la Real Sociedad, gracias a las tempraneras dianas de Carrasco y de Correa. Y ahora viene con su participación en el duelo, lo envidió al conjunto Chururdin. Coque alcanzó los 500 partidos como rojiblanco. Gol del odio a los Asuna, ¿eh? La penúltima jornada nos deparó una remontada contra Osasuna, a quien derrotamos 2-1 con gol del odio en el 83, que contestó al de Budimir. Y ahora sí, el gol de Luisito. En el minuto 88 tumbó al conjunto Navarro y desató en inmensa alegría la familia rojiblanca. No hay inmensa alegría, no. Nos volvimos todos locos. Nos volvimos todos locos hasta el CM. Ese día el CM o la CM tardó casi 5 minutos en poner el gol, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahí está la foto. Triunfo de Andrés Asuna. 90 minutos nos separaban de la gloria, pero por delante todavía restaba un exigente compromiso en Valladolid. Sí, señor. El puntín de Correa, el puntín de Correa, culminando una gran jugada, restableció las tablas en el 58 y el gol mano a mano de Luis Suárez. El 1-2 del Valladolid, el gol número 20 de Luis Suárez. Campeones de Liga. Ahí la foto de Oblak. Ah, bueno, ¿qué dicen de Oblak? Certificó quinto trofeo Zamora para Oblak. Sí, sí. Coque Neptuno. Campeones de la celebración. Simeone. Aquí estaba, ¿qué decían aquí? El entrenador argentino lo hizo como integrante del mítico equipo con anticristo del doblete. Este documental está muy bien. Si lo podéis ver, ir a verlo porque está muy, muy bien. Toda la parafernalia que se hizo con la copa. El chico que murió, Saúl. Bueno, el que murió en la celebración. Dejanse en paz. Pues le trajeron una camiseta en el partido de su equipo. Aquí la copa se fue a la iglesia. Coque jugó con España en 14 meses, la primera vez que en el Metropolitano había público. Joseja Hombrados, leyenda de nuestra sección de balonmano, anunció su retirada. Buen tipo, Joseja Hombrados, eh. Lo conozco. Correa y Depol ganaban la Copa América. Y la temporada arrancó con victoria del Balaídos. Bueno, Hombrados se convirtió en el portero con más partidos en nuestra historia. Pero vaya, vaya intento de tangada ese partido en Balaídos, eh. O sea, yo alucino, eh, con ese intento de tangada, sí, sí. Bueno, volví al público, al Metropolitano. Minuto de silencio, en memoria de todos los fallecidos. El, 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 ¿cómo se dice? El documental, otra forma de entender la vida. Muy bueno también en Amazon Prime. Muy bueno. Bueno, el 2 de octubre, eh, recuperó la totalidad de su aforo con el partidazo ante el Fútbol Club Barcelona. El mejor partido para mí, creo, del año, eh, del Atlético de Madrid. Y la estatua de Luis Aragonés, los premios del marca, el Zamora de Oblak y Oporto, supongo, eh. Oporto y lo del Kun Agüero también. Y la primera década de Diego Pablo Simeone. Tenemos que seguir con el asunto Morata. Y ahora ya sí hablamos de actualidad. Ha dicho Mateo Moreto que Morata no quiere perder el tren del Barça porque sabe que la Juventus no lo va a fichar a final de temporada. Oye, y por la cantidad establecida con el Atlético. El delantero desea ser entrenado por Xavi, pero aún faltan cosas. Bueno, eh, aquí dice, queda mucho, va bien la cosa, quedan dos cosas, el acuerdo entre Barcelona y el Atlético de Madrid y el nuevo delantero de la Juve. Que prácticamente lo tiene hecho y, ya os digo, no será Blaovic. En invierno, al menos, no será Blaovic. Hablan los compañeros del Mundo Deportivo de la, eh, ¿cómo he dicho, cómo he dicho? La postura del Atlético, eso es, la postura del Atlético en esta operación, eh. El Atlético entiende que el asunto del interés por el internacional, por parte del propio Barça, pero también es una situación que le podría cuadrar a Juventus. Sin embargo, el equipo rojiblanco, eh, entiende que tiene la última palabra en este asunto. Está muy bien que el Barça y Juventus se pongan de acuerdo, pero es el Atlético el que tiene que dar luz verde. El Atlético no quiere salir perdiendo. En el Metropolitano no quieren salir perdiendo en esta operación. En los despachos rojiblancos no les gustan demasiado las operaciones a tres bandas, suele parcelar las cuestiones. Por un lado, el tema Griezmann, los 40 millones que tiene que pagar el Atlético al final del curso si quiere firmarle. Por otro lado, el asunto de Morata en el equipo rojiblanco entienden que puede cuadrarle a todas las partes. Pero también se defiende que, de no ejecutar la compra, la Juventus contaría la temporada que viene con un jugador por el que se entiende que pueda sacar más de 35 o 40 millones en un posterior trapazo. Es decir, que la tasación del asunto Griezmann no puede ir ni debe ir ligada al tema Morata. Según defiende el club colchonero, aunque ese asunto sea inevitable puente entre los clubes por las buenas relaciones que hay, especialmente entre Miguel Ángel Gil y Mateo Alemani, en actuar el director deportivo del Barça en el club colchonero, no tienen noticia de momento del interés del Barça por Álvaro Morata, pero ya decimos que tiene que ser el Atlético el que dé el ok definitivo a todo el asunto. No le sirve con que negocien Barça y Juventus y se lo den hecho al Atlético de Madrid. ¿Entra Vlaovic en escena? ¿Entra Vlaovic en escena? Aquí en el diario A se están diciendo desde Italia que la Juventus va a intentar a Vlaovic. Ya os digo que es imposible, tendrá que ir por un delantero de más bajo coste y quiero ver yo a la Juventus pagando esos 70 o 80 millones por Dusan Vlaovic. Antes de hablar del bueno de Vlaovic, os voy a meter, sí, lo siento, hay que hablar de actualidad. El once con el que probablemente juegue el Atlético de Madrid el partido contra el Rayo. Oblak, Trippier, Jiménez, Hermoso, Lodi, defensa de 4, Carrasco, Depol, Condog y Aldemar, Correa y Suárez. Lo que se podía esperar después de todos los reveses y todas las cosas malas que le están pasando al Atlético en el tema del COVID. Volvemos al tema Vlaovic. Durante esta semana yo he estado recopilando información para el canal secundario. Al final, bueno, he decidido hacerlo aquí porque, joder, hay que despedir el año por todo lo alto y hablando de lo que realmente es importante. Y eso también tiene que ver indirectamente con el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque el Dortmund se suma a la carrera por Vlaovic, dice The Times que el conjunto alemán piensa en el delantero serbio de la Fiorentina como recambio de Erling Haaland. Porque tenemos claro todos que van a salir, va a salir Erling Haaland, con lo cual el Dortmund piensa en Dusan Vlaovic. Por otro lado, desde Italia hablaban de la Juventus, ¿vale? La Juventus, que ya había elegido a la Juventus, todo mentira, ¿vale? Todo absolutamente falso porque, dice Dusan Vlaovic a la Juventus es muy difícil incluso en junio. Bueno, la Fiorentina pide 70 u 80 millones y la gente solicita 8 millones de comisión. Además, el jugador querría otros 8 millones por temporada de salario. Y aquí viene mi información. Información, podemos decir exclusiva, lo que queráis. No me gusta ese término de exclusivo porque ya digo que muchas veces yo no escucho, ni leo, ni veo los compañeros que puedan decir, a no ser que me lo mandéis. Dusan Vlaovic y el Atlético de Madrid están en constante contacto, ¿vale? Constante contacto. Todas las semanas Andrea Berta habla con alguien del entorno de Vlaovic, ya sea su representante o alguien que lleve a Vlaovic para preguntarle cómo sigue la mente de Vlaovic, cómo sigue el deseo de Vlaovic de jugar en España, cómo sigue el deseo de Vlaovic de jugar en el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid se cree que esos 70 u 80 millones al final acabarán siendo 60 o 70, 60 más variables, ya que al final de temporada, el mango no la tendrá la Fiorentina. Con lo cual, si Vlaovic desea venir al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid tendrá que sortear únicamente a los rivales de mayor entidad. Es decir, City, PSG, Manchester United, incluso Tottenham. Porque os recuerdo que el Tottenham se va a quedar sin Harry Kane, ¿vale? Seguramente lo ficha el City a pesar de la basura de temporada que está haciendo y eso preocupa bastante en el Atlético de Madrid. Pero insisto, los contactos con Vlaovic no son puntuales, son constantes. El Atlético de Madrid permanentemente está en contacto con el entorno de Vlaovic para asegurarse que el jugador serbio no pierde las ganas de venir y no le convencen con cantos de sirena. Una de mis peticiones para el 2022 es Dusan Vlaovic, así os lo haré saber ahora en un rato cuando suba el vídeo en mi cuenta de Twitter. Y simplemente deciros que no está perdido Vlaovic. Por muchos rumores que haya, por muchos rumores que haya ahora mismo en el mercado de invierno, no está perdido Vlaovic, ya que los agentes siguen cogiendo el teléfono al Atlético de Madrid, siguen hablando con el Atlético de Madrid. El día que esas conversaciones no se produzcan, porque son conversaciones constantes, conversaciones constantes, ¿vale? El día que esas conversaciones constantes no se produzcan, ahí es cuando debemos preocuparnos. Gente, os deseo una feliz noche, que lo paséis muy bien. Si estáis confinados, pues nada, poneros ahí a ver todos los vídeos que subí ayer, el que subí esta mañana, y eso se hace un poquito más entretenido. Y mañana volvemos con mucho más contenido, que ya será 2022. Un beso fuerte, de verdad, muchas gracias por este año maravilloso, por este año increíble, por todo el apoyo, por todos esos likes, por todos esos suscriptores nuevos que habéis llegado al canal, los que estabais y que os habéis mantenido, y de verdad, muy, muy agradecido. Un beso muy fuerte, y a Opaleti. Nos vemos en 2022.